La película Drácula de Francis Ford Coppola es el tema de la entrega semanal sobre cine del alumno universitario Felipe Ángeles. Esta película es la adaptación cinematográfica de la novela escrita en 1897. A partir de la publicación de esta novela se crea el arquetipo más famoso del vampiro. Bram Stoker toma elementos del folclore alemán, del folclore húngaro, de las creencias rumanas y lo mezcla con algunos personajes históricos como Erseved Bathory y como el famoso Vlad Tepes. Vlad III fue un héroe nacional de Rumania, él era príncipe de Valaquia y defendió a su pueblo de los invasores otomanos. En la novela y en la película ha sido utilizado para darle el trasfondo aristocrático al conde Drácula. Cuando inicia la película vemos que Drácula tiene que desprenderse de su amada porque debe ir a una batalla, una batalla que aparentemente no puede ganar. Sin embargo, es victorioso. Él y su ejército de hombres sanguinarios logran derrotar a los invasores. Estos invasores en venganza lanzan una flecha al castillo donde está la princesa esperándolo, diciéndole que él ha muerto. Drácula se da cuenta de que los hombres no tienen honor y de que esta traición le ha hecho perder aquello que ni siquiera Dios le puede regresar. Drácula entonces se convierte en un héroe trágico, alguien a quien le han mutilado el amor de su vida y esto lo hace renunciar a su dios. Drácula entonces existe un paralelismo entre la figura cristiana demoníaca y este vampiro porque es un ángel mutilado que se convierte en un monstruo. Es omnipresente, es una especie de dios nocturno que seduce desde las sombras. El director y el guionista se tomaron ciertas libertades al adaptar la novela a la película, ya que si bien los personajes y la mayoría de los escenarios son los mismos, acá las relaciones están tergiversadas, los personajes no son exactamente iguales como la novela. Estas libertades que se toma el director terminan por catapultar la historia entregándonos una película exquisita y una obra maestra de la narrativa audiovisual. El uso del color, el uso de las sombras, el uso de los elementos narrativos como esos desvanecimientos artísticos entre una escena y otra. Esta es una de las últimas películas que se han filmado con técnicas clásicas del cine antiguo, del cine mudo. De hecho si tú a esta película le quitas el color te darás cuenta de que se parece mucho por ejemplo a Nosferatu. Hay escenas que han sido filmadas en reversa para potencializar esta estética tétrica. También si tú te fijas en el audio, espero que la puedas escuchar con audífonos, notarás que el director quiso enfatizar en la bestialidad de Drácula. Por ejemplo, cuando Drácula está hablando, se escuchan de fondo lobos, se escuchan susurros, se escuchan risas macabras, se escuchan carcajadas demoníacas. Esto lo hizo a Dred el director para que te pudiera dar miedo y realmente lo logra. Francis Ford Coppola ha dicho varias veces que si tú estuvieras enfrente de un vampiro, las leyes físicas dejarían de funcionar como tal. Y que todo se volvería extraño a tu alrededor. Por eso él quiso utilizar todas estas cosas de la naturaleza. Por eso también si te fijas, hay escenas donde el vampiro se mueve hacia un lugar pero su sombra va hacia otro lado. Pareciera que la sombra tiene una vida aparte del vampiro. Las películas de horror raramente son tomadas en cuenta para este tipo de cosas. Y aunque sabemos que los Óscares no dictaminan si una película vale o si una película se vuelve importante en la historia, realmente merecía más nominaciones. Pero como les decía en anteriores videos, es una película que ha sabido envejecer y que el tiempo le ha dado justicia. El hombre más afortunado de la tierra es aquel que logra encontrar el amor verdadero. Drácula de Francis Ford Coppola es una película que nos muestra que inclusive en el horror podemos encontrar la belleza. Y que como dijo Drácula... There is much to be learned from beasts.